¡Suscríbete al canal! 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 hay una parte de una fracción de los periodistas que también no estaba convencida del todo del nombramiento de laura hubo mucha molestia el momento que el prd y pan acuerdan lanzar a la obra como su candidata de revista y para quien dice martín no estaban de acuerdo incluso también se comenta que están en pláticas no solamente con morena sino también con el pri para que leslie alcanza el segundo lugar y están vendiendo los padrones del pan la lista y del prd este uno de los panistas que si están traicionando fuerte a laura fernández es martínez arcila observar la cabeza de los 100 millones que tienen el congreso pendiente y no pisar la cárcel y poder ser parte más del gabinete y muchos de los periodistas que se han ido mucho con mala les ama hoy en día por salvarse y por tener una chambita sabiendo que laura fernández ya va de picada si pedro se está yendo la obra en picada y los demás quieren salvarse el país el pellejo pero como comentar de que efectivamente arcila está haciendo negociaciones para protegerse pero el pueblo se preguntará es válido que yo haga como político una negociación contigo para que tú me proteja de lo que ya me robé exactamente si estamos hablando de como tú dijiste la semana pasada de que todos los candidatos están diciendo vamos a acabar con la corrupción pues ahorita pues parece que las negociaciones esto es de eso pero te queda la corrupción entonces no es válido de que dices yo me todos saben que yo me robé 100 millones pero para que no me vayan a fregar voy a negociar contigo te doy todo mi cartera política para que ganes y no haya broncas tú te olvidas de lo que yo debo de lo que yo me robé entonces eso no es válido sino que si como dijeron el que la debe que la pague que la hace la paga si como dice el propio presidente de la república mexicana nadie no está por encima de la ley sea quien sea hasta el propio presidente o sea quien sea la ley se debe de aplicar si cometieron un delito que paguen por su delito a la que va a ser gobernadora porque va a ser gobernadora se le recomienda que no vaya a solapar a esos corruptos cárcel a los corruptos se le recomiendo a la gobernadora porque de esa manera va a tener toda la confianza del estado de quintana rojo va a gozar de un privilegio de credibilidad de respeto muy amplio si ella aplica la ley como debe de ser como tú y demás no sólo los los panistas también como cubrirse ponerse un caparazón de que no le llegue la justicia no también los perrealistas no también los perrealistas que tienen ese ese problema no o pero en este caso el comentario que viene ahorita colación es que los perrealistas también se están pasando por este lado por ejemplo por ejemplo el de julian julian ricalde que es un perrealistas de hueso colorado de hueso colorado que tiene aglutinado a un buen grupo de isleños en ese sector amarillo como ahorita se pasa al verde lo más seguro es que todos esos amarillos se pasen con julian y qué es lo que pasa debilitas al amarillo en consecuencias debilitas a la coalición este vamos por méxico no va por si va por quintana rojo pero aparte recordemos que el prd está está en una tablita su registro sí y con ese debilitamiento el tres por ciento a ver si no termino ahí llegó oiga por cierto hoy se termina en la sala regional la el recurso que interpuso luis gamero para librarse de la del señalamiento de la acusación que pesa sobre sobre violencia de género y cuestiones políticas efectivamente hoy hoy es el gran día si gamero sigue como candidato o gamero por segunda vez lo bajan del caballo sí recordemos que gamero fue señalado por de violencia política contra y en su ni martínez por si lo castigaron cuatro años en el instituto nacional electoral tiene una lista de todos los personajes que han que han violado o han pasado sobre esta famosa violencia de género que por cierto como bien mencionaste pedro quintana rojo está en tercer lugar solo detrás de oaxaca y veracruz veracruz oaxaca y luego sigue el quintana rojo con seis casos los primeros casos que se recuerdan fueron en las elecciones del dos mil dieciocho con atenea gonzález no se lea ricalde no como ricalde que hay cuatro personajes allá que están inscritos en el padrón y luego también está inmensa inmensa no inmensa ni piensa se ni piensa porque igual se fue contra todo contra la actual candidato contra la actual presidente de la actual presidenta de somos y de campos y es igual está el chano toledo igual está en esa lista está en la lista no podemos decirse que hay hay machismo político pues fíjate que o es machismo político o se está aprovechando mucho de esa situación de violencia de género que por todo te quieren acusar recordemos que laura fernández te dijo deja de preguntarme eso si no te voy a acusar efectivamente pero pues yo no sé para mí que es un recurso bueno en los personales digo es un recurso que están aprovechando para que digas ya no me sigas cuestionando o te acuso más bien dicho son son formas de que debe intimidar de violencia política de género es una forma para cuartar más que nada tu derecho de expresar bien o mal te están cuartando un derecho claro que si yo vengo te falta respeto y te insulto eso sí pero si yo te digo palabras y x incluso hay una resolución hay una resolución de la sala del tribunal donde indica que porque una vez que un policía donde dice policía que cada vez que infracciona a un ciudadano le mente el alma le recuerda a su madrecita y dice oye como que no se van y cada vez que yo me acepto a cumplir con mi y se interpuso un recurso en el cual pues digan sea que prohígan al ciudadano que me falta respeto y fíjate que el tribunal falló de que efectivamente dice no es que tú como servidor público estás expuesto a eso estás expuesto a esas cosas porque es parte de tu labor si tú tienes que afrontar esa señalización del ciudadano y le pasan lo que pasó en su momento al mismo político de que también le decían eso y dijo no pues este pero ya se modificó la ley con estas nuevas reformas le dieron más protección al político exacto más protección y ahora ya no le puedes decir nada porque porque es violencia política de género si le alza la voz violencia política de género entonces le estás dando derecho a que él diga lo que quiera y tú no puedes decirle lo como ciudadano lo que piensas y lo que exijas a tu manera que haga ruedas de prensa y que diga quién habla y quién no habla y que lleve sus sicarios contra los contra los comunicadores preguntando preguntando y preguntando y salieron dos en gritones de la prensa y le dice oye la hora pues cállame a tus gritones qué está pasando y los de atrás seguían insistiendo en desbaratar la conferencia de prensa cosa que no es la primera vez porque él es lo que está buscando es ser presidente municipal de ton pompeo blanco es su sueño de luis gamero sí porque cumpliendo si les confirma los cuatro años porque ya este pues llegamos a dos años ya que empiezan a la elección para presidente municipal o antes de dos años recordemos que él se inscribió ahora también en la lista de diputados por la vía sí pero te dieron cuenta pero no te puedes inscribir para hacer la lista de la lista de personas no gratas no pero quería sorprender a la autoridad diga la persona mal hablada y porque tú eres machista político no puedes porque en el caso de isaac janex no fueron tanto tiempo no fueron cuatro años fueron cuatro meses solamente que ha pasado con el caso de isaac janex en su momento se janex también lo lo sancionaron creo que por seis años lo habían sancionado por cuatro años lo habían sancionado pero él también se fue al tribunal se fue al tribunal y determinaron que que toda la aplicación por parte del creo que era excesiva y efectivamente cometió esa violencia pero la sentencia era muy fuerte muy agresiva en consecuencia sólo dieron chance de que es la sanción sea hasta que concluyan las elecciones del dos mil veintiún en ese tiempo por eso van y ahorita pudo ser candidato estamos ya el delito ya lo cumplió no quería que me den chance ya en estas elecciones pues ya es que acabe mi castiguito y en la siguiente yo me inscribo como un candidato para presidente y se abraza y se es con con yanzumi ya que perdonamos tú me das chance yo te perdono y dame chance que yo siga y las mañas seguirán y seguirán los demás pues el problema también es de que si la solución es como tocaba decir que se dé un abrazo con el sume con la presidencia municipal porque no busca el diálogo con ella y llegan a un acuerdo y la otra persona bueno pues hasta ahí dejar el asunto no ahora es el delito se está persiguiendo no se está persiguiendo el delito entonces aquí lo que va a pasar es que hoy pues gamero ahorita está bajo la cama con su santito y su veladora prendida para que determine la autoridad federal electoral que siempre le van a quitar el castigo o le van a dar una sanción menos para que pueda participar para presidente municipal en las próximas elecciones solamente así y de no ser así adiós gamero hasta 207 así es pero cuando lo dijeron cuando lo dijeron se sabe por algunos comunicadores pero no hay difusión sobre eso realmente no sé por qué quieren proteger esta empresa que ha caído en muchas irregularidades que hoy en día le corta el agua definitivamente a los ciudadanos que no les permite ni el goteo que marca la ley porque la constitución política marca que no puedes privar del agua a los mexicanos es un derecho es un derecho y esta empresa se las pasa todas las leyes por el donde quiere y hoy en día pues hay una consulta pero que nadie quiere hacer difusión de él porque será ese es lo más importante es que enrique leal dice yo no sé por qué será pues todos si lo sabemos hasta un niño lo sabe que saben que ahí están los miles de millones de pesos que sirven para otras cosas saben cuánto cotizó en la bolsa de valores aguacán el año pasado dos mil seiscientos millones de pesos de ganancias no se lo acaba ni una ni dos ni tres ni cuatro generaciones y esas ganancias son anuales anuales y esas denuncias son públicas públicas porque tú te vas de vacaciones hay gente que por cuestiones se tiene que salir a la ciudad un año o seis meses cuando regreses tu recibo siga consumiendo y aunque tu llave esté cerrada pues yo soy uno de los afectados de aguacán cuéntanos que te pasó tengo 14 años que no tengo medidor 14 años que mandan los recibitos de servicio cortaron el agua cuando yo compré ese terreno donde donde estoy ya tenía ese problema pero cuando llegué estaba el medidor y cuando me quise arreglar con ellos me estaban cobrando en aquel tiempo como 15 mil y tanto dije que íbamos a meter el adeudo a la prescripción porque todos los adeudos municipales estatales y federales entran a prescripción por ley ellos dijeron que ellos no no respetarían esa ley de prescripción bueno pues no les pago y empecé a comprar hice una cisterna de 10 mil litros cúbicos y es la que lleno y con eso se me acaba la vuelvo a llenar y así he estado durante 14 años ahora tú dijiste que ellos no deben de cortarte el agua definitivamente porque es un derecho que tenemos como mexicanos más sin embargo ellos desde el tronco cortaron el agua y no tengo ni siquiera este un tubo para que yo me pueda conocer nada lo cortaron definitivamente y así como yo así como yo cuántas personas hay y que les siguen cobrando ahora yo como afectado como dicen no hay publicidad para la consulta se va o se queda aguacán yo invito a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo que se sumen a esa campaña porque no solamente nos está enfrentando vayan y voten y voten en contra de aguacán no lo digan en face no lo digan en otros lados no vayan el día de las votaciones y tache en el lugar donde digan desea que aguacán se queda así o no pónganle que no y vámonos no podemos inducir a que si podemos inducir pero porque somos al menos yo soy un afectado soy un afectado y al rato tú también fuiste un afectado y tuviste que pagar una buena cantidad de dinero bueno pero tampoco voy a decir a que digas entonces ando en contra no personalmente si te interesa que aguacán esté te voy a repetir va a hacer una consulta no a ti te interesa que aguacán esté en la votación lo vamos a decir en la votación en este caso si es importante te interesa que aguacán esté la salida de aguacán porque ha sido un costo muy grande para los ciudadanos es una empresa corrupta una empresa que se ha pasado las leyes por donde ha querido es una empresa que hoy en día ha sido protegida por muchos políticos quintanarroenses entre ellos muchos que han pedido que se vaya a aguacán en su momento la protegieron también Maribel firmó que se quede por 50 años por eso te digo y es la primera que quiere que se vaya después que le damos su chayo pero lo importante es que esta empresa si tiene que salir ya del estado tiene que salir del municipio nos ha costado mucho a los lintofarenses a los quintanarroenses y la corrupción ahí está cada día se ve más la gente es pisocial en sus derechos por esta empresa les corta el agua sin importarles dejarles sin ningún servicio para los niños para las madres para las mujeres embarazadas les vale grillo todo y es muy importante que la gente si vote que se vaya a esta empresa del municipio y del estado es importante antes de que hables Pedro fíjate solamente para que nuestro Bernardo te sepa aguacán brinda servicio en la zona norte de quintanarro solidaridad puerto morelos benito juárez e isla mujeres de este total van a participar en las votaciones 900 un poquito más de 900 mil personas tienen que votar 35% contra huacán o a favor de huacán para que sea vinculante a esta consulta si no vota el 35% de nada habrá servido un gasto más a la basura un gasto tremendo así como lo que hizo el presidente de México la famosa consulta nacional que participó solamente el 16 y 17% y ya nadie más volvió a hablar de la consulta exactamente si el 5 de junio no participa el 35% de la población en esta consulta pública en esta consulta pública de nada habrá servido y hay un gran detalle y fíjate que solamente van a instalar 4 casillas uno en puerto morelos uno en solidaridad solidaridad y dos en cálculo para que nos hacemos al tío Lolo la consulta nació podrida y podrida va a acabar y no va a prosperar y no se va a ir a huacán ya está para que nos hacemos hay intereses muy claros bueno no nos vaya a dejar a darle difusión si no hay participación ya lo dijiste tú pero si hay participación pero si hay cuatro casillas pero la gente no está enterada de esto tendrían que participar más de 320 mil personas para que sea vinculante la consulta del contrario solo habrá sido un gasto más y 325 está en chino está en chino no van a caber en las cuatro urnas estamos hablando de una elección de Benito Juárez es demasiado entonces es lamentable que este tipo de consulta sea una burla del pueblo realmente porque sean moralistas para que se vaya a huacán hasta que ya ojalá porque mucha gente está en desacuerdo con el servicio que brinda mal servicio sí pero hay que ver hay que ver quién está protegiendo a huacán porque al momento de aprobar la consulta y al momento de no darle difusión quién político está en atrás de esto de los intereses de que no se vaya a huacán es más una pantomima exactamente una pantomima para que la gente diga ah pues la gente no participó se los tienen estoy dando tu consulta pero así es los amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias revista testimonios contacto policial y transición esta es una edición más de los comentaristas gracias Quique gracias Pedro gracias Martín último comentario pues vamos a votar este 5 de junio para cambio de gobernador y diputado voten por la persona que más les acomode voten por el tema de huacán para bien o para mal dice Pedrito que voten pero que nadie lo sepa elecciones 2022 nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana los comentaristas